Música Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Y con el alma en la garganta Le dije así Música Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas Peñas Como aquel viejo árbol De que nos habla Aquel poema Como el cariño que aún guardas Después de muerta Abuela Patria Son tantas cosas bellas Son la pared de un barrio Y su esperanza Morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel Cuando se aleja Son los mártires que gritan Bandera, bandera, bandera No memoriza elecciones De dictadura O encierro Que la patria No la define El que suprime a su pueblo Patria Patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Soledad en la primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermenito Patria Son tantas cosas bellas Sonicias No, 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 no Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.